Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Los estudiantes del Colegio José Prudencio Padilla Caz se toman el tiempo de su descanso para amenizar la mañana de sus compañeros desde su entidad educativa con música y mensajes que llevan un contenido institucional, ambiental y de valores. En la emisión tratamos muchos temas en sí, más que todos de los que afectan, tal como a Barranca de Armeja y a Colombia. Tratamos temas como el tema de ambiental, que es muy importante hoy en día por todo lo que estamos pasando en el calentamiento global, lo desordenada que es la gente a la hora de botar las basuras, al no reciclar. También tratamos temas como el enojo, los tipos de relaciones que tienen con las personas, las emociones, cómo en realidad tenemos que tratarlas y no deberíamos ser vulgares con los demás. Dirigido por los mismos estudiantes y docentes de la institución, Onda Chéverísima es una iniciativa radial que se lleva a cabo todos los lunes, miércoles y viernes de cada semana en el espacio de su descanso. Hoy hablamos sobre el medio ambiente, que es lo que ahora prácticamente la gente no tiene cuidado ya de ello, ya que botan basura y no reciclan, ya no les importa nada. Afecto beneficia en el desarrollo de valores éticos, ya que aquí nosotros argumentamos o analizamos situaciones en las cuales hay o no hay valores. Esta bonita labor que desarrollan se encarga de compartir y transmitir a sus compañeros conciencia y la mejor energía en su recreo. La verdad es que debemos cuidar nuestro...